de regreso aquí en auto 060 y como les decíamos estamos aquí con nuestro amigo ya invitado recurrente aquí en auto 060 álvaro cabal de la ford cómo estás álvaro muy bien sonido con a toda la audiencia emocionado con las noticias de este fin de semana y claro muchas cosas nuevas pasando aquí y una cosa muy interesante la daytona 500 la nueva temporada de la nascar en 2013 y una de las estrellas tiene que ser el ford fusion porque es el auto con el cual el campeón brad kraselowski va a estar conduciendo defendiendo el título no es correcto es correcto estamos súper emocionados porque es un regreso a lo básico de nascar en el cual los carros ahora se van a parecer mucho a los carros de la gente maneja la parte de afuera estéticamente y con el nuevo porque estamos de verdad emocionados y uno lo ve y se ve realmente igual claro son tres fabricantes la chevrolet la toyota y la ford y el ford fusion como decíamos es el auto del campeón defensor brad kraselowski lleva el número 2 y una cosa muy interesante como decía álvaro en la nascar ha estado así ha hecho un esfuerzo muy muy grande para esta generación seis de los vehículos poniendo la imagen exacta ese es el origen de la nascar los autos eran en su pre en sus inicios de la nascar eran los autos de los concesionarios de hecho tú sabes cómo se inició la nascar alba tienes esa información tengo una desde luego empezó con la época de la prohibición exactamente cuando los las personas que hacía del licor en alambiques en la parte lo que se llama el el midwest de los estados unidos por esa parte es la gente organizado en sus fincas de manera clandestina destinado en el alcohol y luego para llevarlo a los pueblos utilizados en carros de alto cilindraje muy popular los motores de este otro de la ford pero digamos así a apoyar esa parte oscura de la prohibición sin embargo ellos encontraron eso y se volvieron aficionados a correr carreras no claro es que no se usaban los autos normales regulares de que todo mundo cobra para no levantar sospechas y entonces obviamente quizá estaban arreglados modificados para tener más poder pero la clave de eso era la imagen y eso es a lo que está volviendo la nascar ahora es tener autos que se parezcan más a los autos de producción y el ford fuso nuevo justamente hace eso entonces cuando se levantó la prohibición se dieron cuenta bueno tenemos a estos pilotos que manejan autos rápidos pongámonos a competir y ese es el origen de la nascar una anécdota bastante poco simpática no alvaro es verdad y ya que estamos aquí con oyentes que son puristas en la historia y les gustan las anécdotas se hablaba mucho de que inclusive estas personas utilizaban ese alcohol que salía al maíz todo eso para los motores no entonces eso ayudaba a que ocurrieran más no solamente la gasolina convencional sino que los como decimos en español los envenenaban los motores y obviamente todo eso hace parte de la ficción de toda esta historia pero increíble y ver como hoy en día se utilizan inclusive eso que es hoy el 85 todo el etanol y todo eso volvimos a eso volvimos a los orígenes así que estamos dando una vuelta a toda la historia y todo eso y el etanol bueno sí efectivamente es una un combustible derivado del maíz o de la caña también se puede hacer en brasil tienen un avance muy importante con eso y bueno ford es parte de la nascar y como le decía yo tuve la oportunidad de estar en daytona hace un par de semanas en la presentación oficial del vehículo y el fijo me parece que es el que justamente se parece más y el presidente de la nascar de hecho comentaba que al señalar a la parrilla frontal del fijo que por ejemplo si el auto se daña es posible podría ser posible obviamente esto no va a pasar en la era moderna pero es posible que ir al parking lot de la de la autopista y sacarle la parrilla a un auto que esté estacionada y normalmente colocársela al auto de la nascar no desde luego eso es una buena broma y pero es la verdad javier y a eso vamos hemos trabajado en ese carro dos años en force para ponerlo a la altura de lo que se necesita un carro para competir sin embargo volviendo a los inicios de carrera una palabra que se utiliza en inglés cuando se empezó la nascar era stock y era stock era porque se utilizaba el inventario de los concesionarios como tú lo dices se lanzaban carros del concesionario y se corrían eso era la idea la idea de volver a esa época romántica sin perder la velocidad de hoy en día pero no entramos trabajado muy fuerte en eso y si tú ves de verdad el fusion se parece es de los que más se parece al carro que se consigue que se vende que estamos viviendo lanzamos el año pasado estamos muy orgullosos si tú ves las luces si tú ves la parrilla si tú ves toda la parte frontal es igual o sea asombró por lo que los ingenieros nuestros han hecho claro y hablando del fusion efectivamente ha tenido un éxito muy muy bueno que novedades nos tiene de ese carro como como han ido las ventas y todo eso que novedades hay con el fusion vamos muy bien la verdad cada vehículo que ponemos en los distribuidores en los concesionarios se vende ha tenido muy muy buena acogida es un carro que definitivamente estéticamente por fuera que tiene esa atracción visual que la gente estaba buscando sobre todo para un vehículo sedán de tamaño mediano en el cual se ven muchas cosas pero no se ve algo atractivo y nosotros volvimos a traer esa parte atractiva entonces no porque se maneja un carro mediano o sedán tiene que ser una cosa aburrida y en eso nos concentramos fuera de eso en el consumo de gasolina definitivamente es excepcional el ahorro de combustible así que es seguro, es amplio, es el tamaño ideal y no nos olvidemos que los carros sedanes de tamaño mediano de este tamaño en esta categoría son uno de los grupos, uno de los segmentos más grandes dentro de los Estados Unidos claro y además el fusion tiene no solamente la versión de gasolina ¿no? también está el híbrido definitivamente tenemos el híbrido estamos también es un carro que se maneja como un carro normal es otra cosa que se ha hecho Ford, no porque uno maneja un híbrido se tiene que sentir como un híbrido, la gente quiere tener la situación de manejar un carro ¿no? un carro convencional, así que estamos orgullosos con todo eso bueno pues felicidades con esos dos carros, el de producción, tanto el de gasolina como el híbrido y el de la NASCAR Álvaro, tengo entendido que estuviste por acá en el sur de la Florida en estos días anunciando otra iniciativa de la Ford sí, definitivamente tenemos muchos anuncios, ahora estamos hablando del fiesta, del movimiento fiesta cuando lanzamos el fiesta hace dos años, casi dos años, lo hicimos con los medios sociales en el que conseguimos personas normales que se volvieran agentes empezamos una misión, ellos iban en el carro, hacían cosas con el carro, los ponían en internet, tomaban fotos, una serie de cosas y muy, fue una cosa muy bonita porque la gente participaba ahora estamos lanzando el nuevo fiesta, el cual llega el 2013 no solamente con un nuevo diseño muchos cambios, pero la parte más notable es el de un litro con Icopus el cual es la inyección al motor que tiene bajo el nombre de Icopus con un 20%, va a tener un 20% de ahorro en el consumo de combustible y mucho más poder, así que son motores más pequeños, más poderosos pero estamos integrando a la gente para que sea parte de la campaña de publicidad y que es generada por el consumidor ok Álvaro, nos queda un minuto, ¿dónde puede la gente encontrar información al respecto de esto? unos 20 minutos se puede meter en internet y buscar fiesta movement, fiesta movement, en inglés movement, fiesta y lo buscan y pueden aplicar, pueden mandar sus aplicaciones para ser parte de este movimiento nacional excelente, pues muchas gracias a Álvaro Cabal de la Ford siempre con información muy interesante para nuestra audiencia aquí en Auto 060 y bueno, nos vemos muy pronto, espero tal vez en el Auto Show de Nueva York que ya viene ya nos vemos muchas gracias Álvaro pues ahí tiene la información de la Ford el campeón de la NASCAR 2013 Brad Kozolowski en el auto número 2 de la NASCAR va a estar conduciendo el Ford Fusion y como decía, la NASCAR ha aplicado esta filosofía de traer los autos originales de los concesionarios a las pistas y bueno, está la Ford con el Ford Fusion, la Chevrolet con el Chevrolet SS y el Toyota Camry así que una temporada muy interesante que va a empezar este fin de semana aquí en la Daytona 500 aquí en la Florida y bueno, la temporada va hasta noviembre y terminando justamente acá en el sur de la Florida en el autódromo de Homestead así que bueno, está toda esta información estamos llegando al final de este show gracias otra vez a Cafa y en los controles DJ Cafa ayudándonos aquí con todas las entrevistas y toda la producción del show yo soy Javier Mota recuerden que nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, en Twitter y aquí en Cristina Radio Network así que espero verlos muy pronto en otra edición de Autos 060 yo soy Javier Mota este programa fue una producción de National Latino Broadcasting ¡Gracias! 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 ¡Gracias!